A unos días de dejar la gubernatura de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca acusó al gobernador electo Américo Villarreal de pactar con la delincuencia. En un video, el mandatario panista arremetió contra el morenista, a quien también señaló de tener vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra. Nadie prepara complots de argucias para afectar la institucionalidad del Estado. Yo soy un demócrata, creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder, pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso no lo acepto. Pero además, debo decirlo, no fui yo quien lo acercó a los intereses oscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos, que por cierto, nunca ha podido explicar. Gracias. 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 Gracias.